Udala Echean, una plataforma en la que buscamos acompañar a nuestros vecinos y vecinas, a comerciantes, a hosteleros, a empresarios, a la hora de realizar trámites y gestiones municipales. Udala Echean es una oportunidad que llegó a nuestra ciudad hace algo menos de un año, en un momento en el que cobra vital importancia el hecho de poder realizar gestiones con el Ayuntamiento de forma segura, desde casa, desde el ordenador de nuestra empresa o desde nuestro módulo. La sede electrónica de Baracaldo, tanto en baracaldo.eus como en baracaldo.app, ofrece más de 300 trámites que podemos realizar cómodamente desde el ordenador, la tablet o el móvil. Pero somos conscientes de que esta realización de trámites genera dudas. Ya nos genera dudas cuando nos acudimos de forma presencial a la administración a realizar cualquier trámite, pues cuando lo hacemos de forma telemática, lógicamente, nos generan aún más dudas. Y Udala Echean hace precisamente para eso, para ayudarnos, tanto a las familias como comerciantes, hosteleros o empresarios, a comunicarnos de manera telemática con la administración. Se trata de una ayuda automática que nos va a guiar a los usuarios y usuarias desde el mismo momento en que entramos en la sede electrónica, diciéndonos dónde hay que pinchar, qué dato tenemos que meter. Udala Echean pretende ser esa ayuda que tanto vecinos y vecinas como comerciantes, hosteleros o empresarios necesitamos, cuando queremos, tramitar una subvención, pedir un empadronamiento, pagar un impuesto o pedir un permiso de obra. El proyecto se implantará en dos fases, por diferentes fases, de hecho. Ahora, a corto plazo, está prevista la presentación, antes del verano, a diferentes focus groups de la ciudadanía, representativos de los diferentes colectivos sociales a los que dará servicio la solución, y con la intención de recabar la valoración de esos grupos ciudadanos y convertirla a la ciudadanía en partícipe y co-creadora de la solución. Seguido de ello, se implantará la primera versión de la solución en la sede electrónica de Baracaldo y lo que convertirá a Baracaldo en la primera ciudad de Europa en utilizar la solución para acercar su sede electrónica a la ciudadanía, con trámite fácil. Para ello, incluye, en primer lugar, un buscador que guía a la ciudadanía hacia el trámite que quiere realizar. Como ha comentado la malla, la sede de Baracaldo tiene más de 300 trámites y servicios a disposición de la ciudadanía, y no siempre es fácil encontrar el trámite que busca y que se quiere realizar. Por ello, trámite fácil, cuando se activa, incluye un buscador que va guiando al ciudadano por la sede electrónica, llevándole hasta el trámite que quiere realizar, indicándole el camino que debe seguir, paso a paso, desde el primer momento hasta el momento en que solicita el trámite. Con este proyecto, Baracaldo vuelve a ser pionero en el impulso de la administración electrónica. Y no solo al hecho de impulsarla, sino también hacer que su uso sea más sencillo, más cómodo, más directo y más rápido. Hemos firmado el convenio a través del cual nuestra ciudad va a disfrutar de ese servicio de manera gratuita. Lógicamente, lo hemos firmado de forma virtual, como no podía ser de otra manera, porque esa es precisamente la clave. Continuar haciendo que sea posible que los baracaldeses y baracaldesas podamos realizar cualquier trámite oficial, con todas las garantías, a cualquier hora del día y sin tener que desplazarnos hasta el ayuntamiento. Este asistente va a estar disponible en breves semanas, porque el diseño está ya muy avanzado. Este es un paso más en el camino que iniciamos con nuestra llegada a la Alcaldía en 2015, en la que empezamos a trabajar para hacer que el ayuntamiento estuviera lo más cerca posible de los baracaldeses y baracaldesas. Lo hicimos convirtiéndonos en referente con la instalación de las siete oficinas electrónicas, que llegaron a siete barrios, como sabéis, de tal manera que los vecinos y vecinas de cada uno de sus barrios, en su propio barrio, sin pedir cita previa, de una manera sencilla y en un horario mucho más amplio que el de la atención presencial, pueden realizar trámites con el ayuntamiento. Además, también pusimos en marcha Baracaldos PP, donde además de dar información y diferentes servicios, también ofrecimos un canal más para acceder a los más de 300 trámites que se pueden realizar a través de nuestra sede electrónica. Hay un dato que es curioso. En el año 2020, por primera vez en el ayuntamiento de Baracaldos, los trámites solicitados de forma electrónica superaron a los solicitados de forma presencial. Está claro que la pandemia ha dado un importante impulso a la administración electrónica. Por sede electrónica se pidieron más de 20.000 trámites y de forma presencial algo más de 15.000. Y habría que sumar los más de 36.000 trámites realizados en las oficinas electrónicas que tenemos colocadas en Baracaldos. Como decía, somos uno de los grandes referentes en administración electrónica y por eso es un orgullo que nuestra ciudad haya tenido la oportunidad que nos ha brindado TTS de ser la ciudad que muestre esta herramienta a lo largo de toda Europa.